Cuando estoy solo contigo Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustaron tus labios rojos y hasta el modo de pensar Pero siempre me ha gustado, esa es tu forma de amar Pero siempre me ha gustado, esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Y para mi lugar, rebasa y pasa caballero Juntos para siempre amarnos 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 Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siento que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos ¡Gracias!